...allá a Chuchano, segundo y secundaria, cancha de origen militares como representante el trabajo que realizan los pobladores de la zona de Santa Cancha, Yuyucheca, Acomite, y los pobladores de la zona de Andina de Mancha, las de la dejo, la bolsa de la semana y otros productos como la chinoa. La chinoa es un coine colectivo y de recorrido que agrupa en el campo, con los comunidades y la buena agrícola a los participantes a la fiesta. La ciudad es un producto de la empresa normal y de los muchos otros productos más elevados de nuestro Ande y que se adapta con facilidad a eso. También le decimos, porque aquí están los ex-alumnos celetanos que alguna vez estuvieron en las aulas de nuestro querido colegio participando, formando parte también del optimismo, de la maravilla, del júbilo que se desprende el día de hoy por nuestro 15-18 aniversario. ¡Felices Ciencias Patrias! La calle es una tarea agrícola que de noche... ¡Felices Ciencias Patrias! ¡Dame su ya está! 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 ¡Dame su ya está!